¡Cocinamos a fuego lento patatas parmesanas con ajo! Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. En un bol vamos a poner el aceite, el tomillo, el orégano, el ajo molido, la pimienta negra molida, que como siempre os digo, si es recién molida, muchísimo mejor. Sal. Y mezclamos todo este ingrediente muy pero que muy bien. Lavamos muy bien las patatas, ya que vamos a hacerla con la piel. Las lavamos muy bien y las secamos muy bien. Y luego las vamos a cortar en cuartos. Añadimos las patatas a nuestra olla y le añadimos la mezcla que hemos hecho anteriormente. Y ahora tenemos que mezclarlo para que todas las patatas cojan el gusto de esta salsa que hemos hecho. Le añadimos el parmesano rallado, que tenga bastante parmesano. Y volvemos a mezclar todas las patatas. Una vez que lo tengamos todo, tapamos con el paño de cocina, tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y 4 horas después, este es el resultado. Una vez que hemos terminado, emplatamos, le ponemos por encima un poquito más de queso rallado parmesano. Y ya podemos disfrutar de estas deliciosas patatas. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas patatas parmesanas con ajo. Si te ha gustado mi receta, regalame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.